Pasó en el 2006 y vuelve a pasar ahora y otra vez en Orduña y otra vez en el mismo balneario. Esta vez dos casos de legionela. Ya saben, es enfermedad provocada por la inhalación de una bacteria y que causa fuertes dolores de cabeza, fiebre, también dolor de las articulaciones, dolor en el tórax y demás. Lo que vamos a hacer es hablar con la gente del balneario para que nos explique qué es lo que pasó esta vez. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están con esto del cierre? Pues nos mostramos sorprendidos, sorprendidos, pero colaborando con todos los requerimientos que nos exige sanidad. Sanidad nos ha requerido el cierre cautelar de las instalaciones. Lo sorprendido es porque ustedes hacen, supongo, estudios periódicos y eso no da ningún problema. Nosotros delegamos el tratamiento de nuestras aguas a través de una empresa de reconocido prestigio, homologada, que gestiona muchísimos centros de salud en España y de forma periódica todos los meses se realizan muestras de los diferentes puntos de las aguas. ¿La última cuándo fue? La última fue el 19 de diciembre y todas las analíticas han dado siempre negativas. El tema es que es la segunda vez que pasa. Entendemos que la primera fue un caso aislado, fue al comienzo de la actividad y durante todos estos años todas las analíticas mostradas por la empresa que nos gestionan los tratamientos de las aguas nos han dado negativas, así que hemos estado funcionando con absoluta normalidad. Me he enterado hoy casualmente de esto y no sé más. No sé. Yo en el periódico he visto, nada más lo he visto en el periódico hoy. ¿Y qué le parece preocupante la situación? Pues depende de lo como sea, si es poco no tiene mucha importancia, ellos solo miran pronto, nada más. Al hotel sí le va a dar repercusión, pero yo creo, pienso y espero que al pueblo no. Pues la verdad que ni pena ni rabia, es una cosa privada, ellos ellos son lo que tienen que hacer ahí. Pero bueno, hay mucha gente que trabaja ahí, digo que podría perjudicarle un negocio que da trabajo. Para perjudicarle a la gente que trabaja ahí, pero eso es privado, es una cosa privada que se saluda en ellos.